¿Por qué nos cuente qué le resolvieron en su plenaria? ¿Por qué hemos estado checando las obras y parece que se quieren echar para atrás en los temas? Bueno, no fue una plenaria, es una reunión de senadores, como hacemos a lo mejor dos veces por semana. Y entonces hoy nos reunimos los senadores y el equipo técnico de cada uno de los temas del periodo islaminario. ¿Pero ya? ¿Sí? Ah, ya, ya. ¿Pero? Ah, perdón, perdón. Sí, nosotros tuvimos una reunión de integrantes del grupo parlamentario sobre los temas del periodo extraordinario. Los senadores y senadoras encargadas con el equipo técnico y dimos un repaso al contenido de cada una de las leyes. La posición que tenemos respecto de cada una de las leyes. La identificación de cada una de las reservas que vamos a hacer. Del debate que vamos a dar el lunes en las comisiones de dictamen. Sí, vamos a hacer un debate, diría yo, lo suficientemente compacto para que haya dictámenes durante la tarde, noche, del día lunes y nos vayamos a un dictamen muy amplio, muy abundante en las sesiones de pleno. Entonces, este, está muy claro todo lo que hicimos y ya ha quedado ordenado quién, qué senador va a presentar la posición del grupo, qué senadores van a ser los polemistas en el tema de las reservas, quiénes van a presentar voto particular. Entonces, ordenamos el debate que vamos a dar. Afortunadamente, el trayecto desde que integramos los grupos de trabajo para hacer nuestras propuestas de ley, nuestras iniciativas, se ha ido consolidando mucho. Y yo sí veo que mis senadores y los equipos técnicos ya son unos expertos, expertos de cada una de las mafias. Entonces, más allá de que en otros grupos parlamentarios se quieran separar de las posiciones que originalmente han tenido, nosotros vamos a mantenerlas. Entonces, aquí no hay variación, si no hay modificaciones a los puntos que hemos señalado de cada ley, pues votaremos en contra. Como es un hecho que vamos a votar en contra si no se mueve el tema de 3 de 3 y de muchos otros asuntos en la Ley General de Responsabilidades, votaremos en contra y daremos el debate por qué razones estamos en contra. En la Ley General del Sistema queremos establecer un punto nodal que tiene que ver con una presidencia dual en el sistema entre lo que es quien sea el titular de la Secretaría de Control Interno y el Auditor Superior de la Federación que hace, provoca una suerte de caos entre quien comanda el Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso creo que puede resolverse y votaríamos a favor de la Ley General de Responsabilidades. Votaríamos a favor de la Ley del Tribunal Electoral. Las responsabilidades vamos en contra. Responsabilidades vamos en contra. Sistema podemos ir a favor, aunque tengamos que resolver un tema. Tribunal vamos a favor. ¿Me explico? Vamos a ver cómo llegan reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es muy sencilla. Esa reforma que es la adecuación de las nuevas facultades que la reforma constitucional le da a la nueva Secretaría de Control Interno, ya no Secretaría de la Función Pública. Vamos a ver cómo viene de Cámara de Diputados la nueva Ley de la Auditoría o de Fiscalización. Tenemos ahí perfectamente claro cuáles son los elementos que deben de asumirse ahí. y hasta que llegue de allá es cuando tendremos una posición de cómo votar, porque es una ley grande, es una ley muy grande, es una nueva ley, no son reformas a la Ley del Auditorio, pero es una nueva ley. Y respecto a Procuraduría, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría, si está como está el dictamen, vamos a ir a favor, salvo alguna referencia muy formal de los porcentajes del presupuesto que deben de manejar las fiscalías especializadas. ¿Y que tienen 4%? 3 y 4%, pero vamos a ver nosotros qué puede ser, se puede ser que eso sea excesivo, unos dicen que es excesivo en el grupo, otros dicen que es necesario, vamos a ver cómo le evoluciona. Y el tema del Código Penal que creo que es el que está menos acordado. Entonces la instrucción que le dimos a nuestros negociadores, que son Luis Humberto Fernández aquí presente, y Armando Reus Piter, es negociar el contenido con racionalidad. Entonces yo soy cierto que, por parte del PRD, perfectamente claro qué vamos a hacer el lunes y cómo vamos a desahogar los temas hermanas. Ya tenemos quebradores, que todo ya lo ordenamos ahorita para tener un desahogo eficiente de nuestra participación en el periodo externo. Mando mixto, salieron todavía algunas observaciones que queremos hacer, controles ciudadanos, varias cosas que... Pero sabemos que es un dictamen que ya llegó a una cúspide de acuerdo y que va a ser muy difícil modificarlo así como está. En todo caso no tendríamos mayor objeción de aprobarlo. Y el tema de cannabis, pues vamos a ver. Hay cálculos políticos que pueden pensar que hasta que de parte del propio gobierno quieran retirar ese tema. Pueden estar analizando el tema electoral. Vamos a ver, nosotros vamos a ir con todo a favor del tema de la cannabis sin ninguna duda. Todavía hay senadores que quieren que se vaya mucho más a fondo de este tema. El tema de la producción, que quede perfectamente claro. La producción de marihuana para asuntos de tener la cannabis para los usos médicos, terapéuticos y científicos. Y para el tema del gramaje. El gramaje de 28 gramos. Para ver de dónde se compra, de dónde se consigue. Y que no, esa misma reforma deliberadamente no completa, provoque narcotráfico, pues, ¿no? Sí me autorizaron, no 5 gramos, como es hoy, sino 28. Pero, ¿dónde lo compro? Pues, al mismo que se le compraba los 5. Pero sigo cometiendo delito, pues, me dijo. Sigo cometiendo delito. Entonces, todo eso, nosotros vamos a ver cómo evoluciona. El PAN, pues, también puede ser que en un cálculo electoral diga, no cometamos ningún error rumbo al 2018. Y el PRI en un cálculo electoral puede decir, no cometamos errores rumbo al 2018. Y nosotros, como izquierda que somos, a veces que nos embarcamos en causas que luego nadie nos agradece, vamos a ir con todo, porque es una bandera de la izquierda. Es una bandera de la izquierda. Yo les decía en la mañana en entrevistas que le pregunten, Andrés, ¿qué opina de la cannabis? Y va a decir que no es un tema de importancia nacional. O el tema de los matrimonios igualitarios. Va a decir lo mismo. No es un tema trascendente para la nación, porque no es izquierda. Y el PRD tiene que jugar sus banderas. Más allá de los cálculos político-electorales. Entonces, eso es lo que pasó. Toda esa discusión tuvimos hoy. Estaba diciendo que, que en el tema de la anticorrupción, que algunos grupos parlamentarios quieren deslizarse, cambiar su postular. ¿Están viendo esto de parte del PAN? Bueno, es que me lo están diciendo ustedes. Que hay algunos grupos que quieren separarse de los contenidos que tenemos. El PAN y nosotros tenemos posiciones comunes. Hoy ratificamos la posición común del PAN. Porque tenemos hoy, bueno, la que tenemos. Son documentos comunes que hemos construido. Nuestros equipos, senadores, equipo técnico, se han reunido muchas veces. Toda la semana pasada, cuando se canceló el tema de que el miércoles se dictaminara. ¿Me explico? No, esta semana, perdón. Tuvimos reunión. Entonces, hemos ratificado los contenidos. Entonces, yo no tengo información de que el PAN esté separándose de los contenidos que hemos acordado con ellos. No lo tengo. Pero sí se separarán. ¿Me explico? O si hubiera o no hubiera un acuerdo común entre ellos, no lo conseguimos. ¿Sí? Senador, en el caso específico de marihuana, el PAN tiene ya algunas desistencias de que se discuta en este periodo, aún cuando estaba en la agenda de la convocatoria. El PRI está evaluando también, pero también se perfila hacia allá. ¿De qué es un tema que después de las elecciones se tiene que revisar con mayor detalle? Sí, lo estoy diciendo. Es un asunto de ver los escenarios y desafortunadamente de que los cálculos políticos electrolese sí influyen en el destino legislativo de los aspectos del Congreso. Yo le quería preguntar, pero justo también los resultados de estas elecciones pues tienen como un mensaje claro de la ciudadanía en cuanto a la tenuencia que la causó la corrupción, ¿no? De la gente que ya estaba harta de los gobiernos corruptos. Entonces, mi pregunta es, si no debería de ser precisamente este el momento para aprobar las medidas anticorrupciones. Sí, a ver, yo creo que estoy convencido que entre los factores que determinaron los resultados el tema del combate a la corrupción es fundamental. Para mí los resultados electorales están derivados de un ambiente antipriísta hacia el que se constituyó a nivel nacional. Del rechazo de la sociedad a excesos y actos de corrupción en los gobiernos locales y a la visión que la gente en todo el país tiene del combate a la corrupción. Desafortunadamente, la gente solamente vive de manera parcial de las cosas y hizo al PAN beneficiario de esta opinión, ¿sí? Yo no estoy diciendo que el PAN no detenga una posición de combate a la corrupción, pero el PAN viene de gobiernos que no hace mucho están ejerciendo el poder y que no precisamente, no tienen ese calificativo de haber tenido innumerables actos de corrupción. Pero así es la opinión, así es la opinión de la ciudadanía. Así es que la bandera del combate a la corrupción va a estar presente hoy y por mucho más tiempo, yo creo que de manera permanente, porque una cosa es aprobar el sistema nacional anticorrupción y otra cosa es ponerlo en marcha y seguir legislando sobre esos temas. Un tema que ya está en el Congreso y que está ahí pendiente es la ley de obras públicas. La ley de obras. Que tiene muchos temas alrededor de los beneficios que se generan las adjudicaciones y licitaciones de obra pública. Pues claro que es el momento de aprobar leyes anticorrupción, claro que la opinión de la gente se formó a partir de eso también cómo decidió al votar y tenemos que responder. Por eso nosotros no tenemos que haya duda de la posición del PRD. No va a haber duda, pues. No va a haber duda. que la gente se dé cuenta de cosas. ¿Que habría la posibilidad de que la Junta de Coordinación en el Senado cambiara los temas del periodo extraordinario? No, pero sí puede haber la posibilidad de que se cierre el periodo sin agotar todos los temas. O sea, nunca se cambian los temas, pero sí, por acuerdo mayoritario el de la Junta de Coordinación, nosotros evidentemente votaríamos en contra de eso, pero sí con la aprobación del pleno se cierra el periodo sin agotar el pleno completo de los temas. Yo creo que como viendo es que el PAN dice que no es prioritario para ellos no es igual. Sí. Y el PAN dice que bueno, pues tampoco tienen... Imagínate si va a ser ahora del interés del gobierno el tema de matrimonios igualitarios. O para lo que... Siempre, siempre, siempre fueron gajas chinas. O sea, lo que ustedes están diciendo es que ahorita el PRI va a cambiar su postura en cuanto a los matrimonios igualitarios. Ya no va a tener interés el gobierno ni el PRI de la discusión. Es mi opinión, es mi proyección. ¿Y el PAN? Somos de la izquierda y nos las jugamos hasta el final. Vamos a seguir impulsando sus banderas. Han sido banderas de nosotros siempre. Senador, pero la Iglesia también jugó hay un papel importante de convencer a la gente. Bueno, la Iglesia da opiniones generales. y yo también, yo no veo que los resultados electorales estén resueltos o hayan sido determinados de manera muy alta por la iniciativa de Peña, ¿no? No es esa cosa. Eso ya no es, ya no hay esa sociedad. Pero ahorita el PRI se va a cerrar a cualquier riesgo, se va a cerrar a cualquier evaluación, ¿sí? Este gobierno no aguanta ya más momentos de evaluación. La evaluación que tuvieron este 5 de junio fue pésima para ellos y tienen que cerrar todo desde su percepción. Se deben como gobierno cerrar todos los temas que puedan provocarles una opinión contra ella. ¿Entonces usted no cree que gobernación en el caso de la iglesia debería de hacer una investigación por el proselitismo que haya hecho previo a la jornada? No lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, no va a llegar a eso. ¿Sí? No va a llegar a eso. Este... Ni creo que tuviera facultades para gobernación de investigar para determinar si un proselitismo político. Pero vas a ver cómo las entrevistas este... la iglesia va a buscar acceso a medios para fijar una posición y sentirse triunfadora. Va a ser... va a quererse asumir como la determinante de los resultados electorales. Es el petate del muerto el que la iglesia va a manejar. ¿Ya ven? Si se meten con nosotros. ¿Ya ven? ¿Sí? Vendrían las vericiones. Yo creo que ahora sí las encuestadoras serias van a poder decir cómo se... cuáles fueron los componentes de la voluntad ciudadana. Los componentes. ¿Sí? Ya no de por qué ganó el PIN ganó el PAN por qué, sino cómo se compuso la voluntad, cómo se integró la voluntad ciudadana, con qué factores. ¿Sí?